Un aplauso a los novios Y el que creen Empieza la pena de cantar De su costilla Lleva la pena de cantar En su caminar Lleva su sueño hecho realidad Hacia la mayor De sus alegrías Él nunca olvidará Su amor No, es como en cada solitar El eterno nos unió Los lloros de amor Él es la costumbre del cantor De decir nuestra unión De nuestra estrella en el andar No buscar El tiempo Se detiene De felicidad Al ver entrar Vestida de blanco Ya se jubiló Se ven en el andar Tan bella en el bol De decir nuestro amor Es porque me Perdió tu corazón Nunca me olvidaré De tu amor Con esta nueva casualidad El eterno nos unió Los dioros de amor Es la costumbre del creador De decir nuestra unión Con una estrella en el alma Tú serás mi esposa para mí Ser esposo para ti Adornando en tu cabeza El mal te protegeré Te caidas y tormentas En las noches de dolor Yo te llenaré mi corazón Yo te llenaré mi corazón Yo te llenaré mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!